En las vegas nevadas se encuentra una mujer bonita y muy hermosa la debes conocer Amiga es de todos, su nombre te diré, reina de las fiestas, ella es reveré Reina de las fiestas, ella es reveré En la fitrona, de tonita las fiestas, que cuando baila, bonita ella se ve Todo la queda, por su carisma, por su carisma y su bello baile Realidad y actitud en Las Vegas, Yanet Reveré La reina de la alegría y la amistad, buscando estrellas Y continuamos con más de Buscando Estrellas Yo soy tu siempre amiga, Yanet Reveré, desde el hermoso puerto de Vallarta Y estamos admirando este monumento que al iniciar el tercer milenio Fue dedicado a Puerto Vallarta, deseando el bienestar Así que el 31 de octubre del 2021 cumplirá 20 años este hermoso monumento emblemático Que viene todo el turismo a tomarse fotos aquí Continuamos con más de Buscando Estrellas Yo soy tu siempre amiga, Yanet Reveré Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Y continuamos con más de Buscando Estrellas, yo soy tu siempre amiga, Janet Rivera, desde el bello puerto de Vallarta, con Empty Room, Rubén y Oso, Oso y Rubén. Hola, hola, ¿cómo están? Ya se me llevó el aire. ¿Cómo estás, Janet? Muy contentos aquí, estando contigo. Ay, pues bueno, disfrutando este sol. Yo me puse mi sobrerito, pero pues me lo quiere quitar el aire. Bueno, pero muy contenta y pues vamos a tener un especial con Empty Room aquí 2021, ya después de esta pandemia. Ya por fin, después de todo el encierro y todo, ya estamos disfrutando un poco. Pero les sirvió, a todo mundo nos sirvió esta reflexión y principalmente Osito, se pusieron a componer algo, platican. Sí, ya tenemos en Spotify y en todos los medios vitales de música, nuestro nuevo encillo que se titula Tormenta, que es parte de lo que viene a ser nuestro nuevo material. Bueno, pues ahora 2021 Empty Room y nos vamos a regresar después de esto, desde aquí, desde el bello puerto de Vallarta. Gracias. Hasta el final. Con la alegría de siempre, yo soy tu amiga Janet Rivera, desde el bello puerto de Vallarta con las emblemáticas bugambilias. Como dice la canción, me hizo una guirnalda con puras bugambilias. Yo me sentí divina. Así que vamos a continuar con más en esta jornada que tenemos en el bello puerto de Vallarta. Gracias. 13 de mayo, un día que estoy segura que todo mundo nos va bien. Es el día de Nuestra Señora de Fátima y estamos aquí celebrando los 100 años de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Está cumpliendo 100 años el templo aquí en esta ciudad. Así que cuando vengan a Puerto Vallarta, aprovechen de venir y dar gracias a Dios y a la Virgen entrar a este lugar hermoso. Continuamos con más de Buscando Estrellas. Gracias. Celebrando los 100 años de 1921 al 2021. Gracias. Continuamos con más de Buscando Estrellas y estamos aquí con las autoridades de este bello puerto de Vallarta en turismo, el doctor Lomelí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad de podernos comunicar y poder establecer un diálogo sobre su programa. Bueno, hablando de este bello puerto de Vallarta, después de la pandemia, ¿qué hay ahora que ya está todo abierto? Así es. Bueno, desde el primero de mayo, que ese mes es un mes muy importante para Puerto Vallarta porque celebra su cumpleaños el 31 de mayo. Entonces, durante el mes, afortunadamente, se nos abrió la oportunidad de empezar a generar eventos. Estos eventos con el foco principal de reactivar el destino. Entonces, iniciamos con un torneo de tenis infantil, un torneo de tenis de jóvenes y un torneo nacional de voleibol. Hemos estado activando y buscando todos los pretextos. Hicimos también un evento muy importante de folclore. Invitamos a los seis mejores ballets del país y los estuvimos presentando en diferentes escenarios con el objeto de reactivar el destino. Esa es la tarea ahorita de la administración, hacer que Puerto Vallarta reviva y que Puerto Vallarta tenga vida de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por estos momentos. Sabemos que trae ahorita una agenda muy ocupada y le queremos agradecer de parte de Buscando Estrellas siempre la amabilidad. Estoy siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Continuamos con más de Buscando Estrellas. El doctor Leomelí, director de turismo aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. La 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 la. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y continuamos con más de Buscando Estrellas. Agradecida con la señora Yuli. Ya nos vacunamos las dos. Yuli, felicitaciones por tan hermoso lugar y todas las atenciones que siempre has tenido con Buscando Estrellas. Así, no, y porque lo merece. Ay, gracias. Claro que sí, personas así como ustedes lo merecen. Pues aquí estamos invitándolos a todos ustedes, aquí a su hermosa playa, a la playa del Joli, que está a un lado del oasis del Joli, para festejar un gran evento que se llevará con Buscando Estrellas. Y así, festejar su cuarto aniversario de hacer programas aquí en este hermoso puerto. Los esperamos el 20 de noviembre, un gran evento que se llevará en Buscando Estrellas. Vengan a disfrutar, a divertirse y a festejar este 20 de noviembre. Gracias. Gracias, Yuli. Gracias a toda la familia tan hermosa del oasis del Joli. Y así, todos tus empleados, toda la familia, tus hijas, tus hijos. Con mucha nostalgia y pues un homenaje al señor Montaño, quien tuvimos la gran fortuna y dicha de conocer. Vamos a ver algo en este momento para recordar y hacerle un homenaje al señor esposo de Yuli, que en paz descanse. Y que nos abrieron las puertas desde hace cuatro años aquí en Puerto Vallarta. Veamos este homenaje. Claro que sí. La 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 Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Con la alegría de siempre Yo soy tu amiga Janet Rivera Y aquí desde este paraíso De la tierra, Puerto de Vallarta Con los meros jefes José Montaño para servirles del oasis del Holly Aquí en Puerto Vallarta Y la verdad que lo queremos felicitar Por esta labor tan hermosa Tan humana Y la verdad que debemos de hacer conciencia Para salvar al mundo Y con nuestro amigo Tom Tom from Lake Tahoe Hola, lo hago Tahoe Well, this place is wonderful International paradise And we have a place Highly, highly Likely for international Tourist Tom, since when you come and live here Oh, I've been coming here for 20 years And back and forth And it becomes more and more wonderful The more I'm here, the more I like it Well, that's perfect Y la señora Juliette Platíquenos de ustedes su experiencia De estar aquí Pues de ser la esposa de este señor Tan reconocido y con este corazón tan grande Para ser esta incubadora Para salvar a las personas Es un lugar magnético que Dios nos ha dado Nos ha permitido gozar de la naturaleza De poder estar conservando lo de las tortugas Que es una especie que se está extinguiendo Y aparte pues estamos aquí con el restaurante Ofreciendo servicio a la gente Y cuidando a la familia Muchísimas gracias La señora como toda Businesswoman, sexesco Como toda señora Se va a quedar aquí Encargada de su restaurante El señor José Montañez Que es una personalidad de aquí De Puerto Vallarta Y de múltiples lugares Ya estaremos haciéndole una entrevista En todo nuestro recorrido Que vamos a hacer Por cortesía del restaurante El oasis del Holly Y el único lugar Pegado a la playa Y la mejor vista Continuamos con más de Buscando Estrellas La, 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 la Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Ay, ay, ay Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo Sin embargo me reclamas Si te daba hasta mi vida Pero tú Que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú Que me has dado Golpes en el corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Que me has dado Que me has dado Solo te has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Volpeando mi corazón Yo te regalaba todo Yo te regalaba todo Que me has dado El corazón Que me has dado Yo te regalaba todo, con mi madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi algo y nace mi vida, golpeando mi corazón Yo te regalaba todo, solo me has dado, todo lo perdí por ti Estamos con más de Buscando Estrellas Saludando y agradeciéndole a personalidades de aquí de Vallarta La amabilidad de su tiempo Susana, una gran periodista con mucha historia Que has visto crecer increíblemente Vallarta Felicidades Muchas gracias Yaneth, gracias desde luego a todos Sí, estamos aquí en el Hotel Rosita Es un hotel que es emblemático Es de 1948 Y bueno, este hotel Pues todos los que vienen a Puerto Vallarta Es obligado por generaciones Venir aquí a Puerto Vallarta Y sí, ha crecido Hay muchos hoteles de todo tipo Pero este es el emblemático de todo Vallarta Porque es uno de los primeros hoteles Y la verdad que puedes ver hacia allá todos los hoteles Pero aquí estamos en el corazón Yaneth, estamos en el corazón de Puerto Vallarta El centro y aquí está el Hotel Rosita El Hotel Rosita Y pues bueno, vamos a hacer algunas tomas Que es pues una arquitectura hermosa de arcos Y pues algo muy emblemático de nuestra cultura mexicana Y gracias a este hotel es que creció tanto Me platicaban cómo es que creció Vallarta A base de los compartidos de la gente de Estados Unidos Sí, la verdad es que la gente que viene de Estados Unidos De Canadá, de diferentes partes del mundo Se enamoran de Puerto Vallarta Se enamoran de este destino turístico mexicano Y hay quienes nos visitan cada invierno Se preparan para venir aquí a Vallarta Bueno, pues vemos el precioso malecón Que la gente puede disfrutar No se diga de la comida Sabes que son pescados embarazados Embara, asado Y luego también comentarte pues De todos los platillos Puerto Vallarta Realiza cada año un festival gourmet Se reúnen los mejores chefs Imagínate, los mejores platillos Aquí en Puerto Vallarta Que también ha dado fama a esa gastronomía Y tenemos la verdad que muchos atractivos Pero qué decir de esta belleza La vista Que tú estás disfrutando La vista La gastronomía La atención La gente es muy amable Muy amable La gente se caracteriza por eso Aquí en Puerto Vallarta La hospitalidad La amabilidad De hecho se ganó el título De la ciudad más amigable del mundo Y sigue con ese Ostentando Ese reconocimiento Y bueno pues ahora Todo esto hay que disfrutarlo Las playas de Cabo Corrientes Yelapa Quimixto Que es un municipio vecino Estamos aquí en Puerto Vallarta Pero también está Nuevo Vallarta Bahía de Banderas La verdad que estamos en un paraíso Bienvenida a este paraíso Muchas gracias Y qué bueno que cada año estás por aquí Organizando tus fiestas, festivales Una noche muy mexicana Sí ¿Verdad? El 20 de noviembre Y bueno pues te felicitamos también Gracias Susana Vamos a continuar con más de Buscando Estrellas Vamos a poner aquí pues para todos los amigos Y ahora gracias con la tecnología Que tienes tu programa todos los días aquí desde Vallarta En Radio Universidad Háblanos de Radio Universidad Estoy en Radio Universidad Es una estación de radio Forma parte de nueve estaciones Del sistema universitario de radio y televisión Aquí estamos en Puerto Vallarta Transmitimos también un espacio informativo Y bueno programas para los universitarios De ciencia, tecnología, música Temas que le importan a la comunidad Tuvimos el programa especial de coronavirus La pandemia Abordado por profesionales Por gente Ya ves que todo mundo quería opinar de la pandemia No Aquí se hizo especialmente con gente Que conoce médicos, científicos, especialistas Y bueno Toda la programación No creas que todo es muy solemne No, tenemos música para todo género Yo por ejemplo me encanta Plácido Domingo Los domingos tenemos Plácido Domingo Opera Pero también hay música Música de rock and roll para todas las edades Este hip hop Por ejemplo Para los chavos Para los universitarios Para todos Música para todos Así que es una programación musical muy amplia Pues bueno Vamos a continuar con más de Buscando Estrellas Y yo soy tu siempre amiga Bienvenida comandita ¿Cómo estás mi amiga? Pues muy feliz Muy contenta Marilu Saludándote desde el bello puerto de Vallarta Con unos chicos Que son una sensación en Guadalajara Son Empty Room Grupo de rock en español Con Rubén y el oso Vamos a pasarte a Rubén Que es el lead Y ahorita nos va a hablar el oso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me llamo Rubén Y soy el cantante y guitarrista de Empty Rooms Un gusto estar contigo Y saludos a toda tu gente Sí, ahí he hecho una cantada Y toco guitarra ¿Qué le parece? Y mejor ya nos ven allá en Houston Como dice Rubén y el oso Ellos son compositores Son hermanos Y están en Guadalajara Pero ahora te voy a pasar a el oso Son jovencitos Pues bueno, ya empezaron muy jovencitos Y aquí te paso el oso Que es también compositor Y pues parte del grupo Dueño Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues me presento Yo soy el oso Y soy el bajista de la banda También Ayudo con la composición de las canciones Bueno, yo tengo desde que empezó el grupo Lo formamos mi hermano y yo Ya tenemos tres años ya tocando Y ya hemos tocado en varios lugares Como puede ser aquí en Puerto Vallarta En Motofiesta Vallarta En Las Vegas En Las Vegas En Nevada hemos tocado También hemos estado en muchos lugares Incónicos de Guadalajara Y ahorita estamos Ya tenemos nuestro primer álbum En redes digitales Como puede ser Spotify Y ya tenemos nuestro nuevo sencillo Que se llama Tormenta También en Spotify ¿Empty Rooms? Sí, nos pueden buscar en Spotify En redes sociales como Empty Rooms Facebook como Empty Rooms Van Y Twitter e Instagram como Empty Rooms MX Es Cuarto Vacío Cuarto Vacío Sí, la traducción sería Cuarto Vacío Un saludo muy especial Y un abrazo, ¿ok? Gracias Un abrazo para todo tu público Toda la gente que está en cabina Con mucho cariño Yo soy tu amiga Janet Rivera Corresponsal de Marilu Magazine Y este mes de julio Les tenemos esta gran sorpresa Para todos los amigos Besos, bendiciones a todos A todo tu público, Marilu Gracias Realidad y actitud en Las Vegas Janet Rivera Janet Rivera La reina de la alegría y la amistad Buscando estrellas La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas De a mí me importa un bledo ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueños Yo sé que me critica Me consta que me odia La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Mis circunstancias Mis circunstancias Mi destino es el que yo Presido el que yo El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Bueno, ya con este bello atardecer Estamos llegando a la parte final de este especial Vallarta 2021 Así que yo soy tu siempre amiga Janet Rivera Y hasta la próxima Hasta la próxima